Y la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, expresó que tras el inicio formal del año escolar a distancia, las principales quejas que ha recibido es por falta de conectividad y de docentes. Guante, pese a esto, se muestra optimista con el proceso por el cual pidió acompañamiento de los padres a fin de lograr un mejor entendimiento de los estudiantes. Sigue siendo el tema de la conectividad y una falta de docentes, yo estimo que deben hacer falta más de 8 mil docentes por el tema de aquellos docentes contratados y entonces hay que ver que ya nosotros lo dialogamos la semana pasada con el Ministerio de Educación para ver qué salida se les va a buscar porque la verdad que los maestros se quejan de que hay muchas aulas sin docentes y entonces a eso hay que ponerle claro está un remedio rápido. Las declaraciones fueron ofrecidas previo a un homenaje de la ADP en memoria de la destacada maestra y política Ivalice Prats de Pérez, quien falleció el pasado mes de octubre.